Fue instalada una mesa de trabajo con gremios empresariales para analizar la posibilidad de que se aplique y adquieran vacunas a partir de la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación. Así lo explicó el ministro Fernando Ruiz, tras señalar que los privados tendrían la posibilidad incluso de comprar y comercializar la vacuna. Una mesa de trabajo para mirar la opción de adquisición por parte del sector privado de vacunas con el objetivo único de poder proteger a los trabajadores de las empresas y sus familias bajo una visión de empresas que quieran hacer ese tipo de operación, siempre dentro del ámbito de la acción del Plan Nacional de Vacunación y bajo una integración de trabajo alrededor del tema. Y por último, de parte del ministerio, el compromiso de en dos semanas expedir un acto normativo, una resolución que permita y abra la posibilidad de realizar negociaciones por parte de los entes privados con los proveedores de vacunas, siempre y cuando sea dentro de las acciones propias del Plan Nacional de Vacunación y con esa posibilidad de abrir este proceso de negociación, mientras se soluciona y se analizan otros temas jurídicos muy importantes que tendrá la participación del sector privado dentro del Plan Nacional de Vacunación. De otra parte, el funcionario dijo que ya fue expedida la resolución que de inicio a la etapa dos del Plan Nacional de Vacunación, que contempla vacunar a más de 6,5 millones de colombianos frente a la COVID.